Buen día, vamos a hacer una prueba de funcionamiento muy básico de este controlador Andover Continuum que es para control de acceso, el cliente no lo envió porque tenía problemas de funcionamiento, estaba teniendo interrupciones en lo que tiene que ver con lo de la red, o sea no estaba funcionando el equipo en sí. Entonces él no lo envió con este módulo expansor, que en este momento pues también está trabajando, está dando vida, digámoslo así, en la CPU, acá igualmente en el módulo principal y lo que vamos a hacer acá es que primero vamos a hacer una prueba de conexión a través de la de la página de Schneider, entonces ahí como podemos dar, no podemos dar cuenta, está comunicando, ahí está comunicando, pero bueno, no podemos entrar a las configuraciones porque no tenemos la clave y el usuario, entonces le vamos a hacer acá un ping pues para mirar de que realmente esté comunicando. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que está haciendo ping, o sea está comunicándose con la red que nosotros tenemos acá y con el equipo, y pues acá nos podemos dar cuenta que él está, transmite datos pero no está recibiendo porque obviamente no está conectado a la red principal que tienen en los equipos que tienen allá con los que se maneja este control de acceso. Entonces fue necesario hacer un limpio, se limpió la memoria, se reinició, perdón, la dirección IP Entonces al reiniciar esa dirección IP toca volverla otra vez a introducir, pero ya no hay ningún problema, es muy sencillo. Ya el equipo está listo para hacer pruebas allá con las puertas y con los lectores HID listo, es todo.